Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí con la clase dimensional y hoy voy a traer un mazo en marionata que estoy jugando un poquito, el estilo más clásico de marionata, no tan basado en Lysena, porque me pongo a jugar mazo en Lysena, nunca me robas Lysena y nunca ganaba con Lysena. Este mazo antes era bastante bueno, ahora bajó bastante en el tier, pero a mi me parece que está muy muy bien antes era Noah en turno 9, ahora ya no, Noah en turno 10 ya es demasiado lento pero con la Orchis y a veces con Lysena para ganar partida, de esta forma no es un mazo tier 1 ni tier 2, estaría más bien de tier 3, tier 4 ya mazo tercillo, pero a mi me gusta bastante y cuando este mazo estaba super roto, estaba tan roto que me daba ese repeluz no jugarlo, no me apetecía jugar ese mazo super roto y cuando los mazos ya no están tan rotos, ya están más normales pues ya si me gusta jugarlos más porque siempre ha sido un arquetipo este marioneta que me ha gustado muchísimo lo jugué cuando empezaron a hacer cartas de marioneta vamos, con el principio de la clase era muy malo, pero yo me divertía mucho y ahora que está un poquito peor ahora pues vuelve a divertirme yo soy así cuando los mazos están un poquito peor pues me gusta más jugarlos que cuando están super rotos pues vamos a hacer unas partidas y a ver que tal vais a poner el ladder vale, tenemos un runico normalmente este mazo este mazo de marioneta se juega muy agresivo incluso esta versión mía lleva hasta el goblin sin imaginar lo agresivo se juega contra un mazo como como quimera o manaria tienes que jugar muy agresivo siendo segundo es un poquito peor pero bueno no sabemos qué es pues es quimera o manaria vale, tenemos una salida muy buena vale tenemos la típica salida agresiva bicho, 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 bicho curva, curva, curva y hacer mucho daño al rival realmente con esta mano incluso puedo preferir que sean manaria no juega nada yo voy a clonarme las muñecas de flores para traer más marionetas puedo clonarme esta para jugar en el 5 pero como tenemos en el 5 John Coste vamos a clonar la muñeca y hacemos doble muñeca por ejemplo en el 4 mesa, 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 presión, presión, presión supongo que retirar a un real mobile o bajar a un bicho si es manaria o no hará nada que no haga nada me da incluso miedo vamos a bajar este porque luego es el que mejor entra en curva y presiona más supongo que retirará el área limpiar la mesa voy a bajar la muñeca pensando que va a limpiar el área pero puede que tampoco lo tenga pero puede que tampoco lo tenga hazlo lo más posible tirará su limpieza el área un ramabal madre mía el amor hermoso no pues hay que ir a por todo el daño bueno vamos esto no es normal que no haga nada del rival entre turnos se ha atascado pero vamos puede pasar y os ha robado a otra Esquimara si es Quimera os ha dado otra hechizo de Sai esta partida no se me da representativa mas cosas que pasan a veces te atascas de todas formas este mazo es el típico mazo que como te atasca un poquito agusa mucho vamos a echar más partidas esta es demasiado corta no cuesta vale un dracónico con el dracónico tenemos que tener cuidado con esa limpieza de área tenemos que tener cuidado con esas posibles tiradas desde la mano tenemos este par de celsus que nos lo vamos a quedar y eso esto es un mazo que se juega muy agresivo tienes que intentar siempre tener una saída agresiva si tu saída es lenta estás fastidiado Lissena te puede ayudar si a tu salida es lenta como ahora vale con Lissena si puedes contrarrestar un poquito eso ya te ha ganado con Lissena vale, no tenemos turnos vamos a jugar esto simplemente para ir llenando mesa en 4 jugamos a Lissena y esta parte la vamos a intentar ganar con Lissena porque también parece una partida lenta vamos a intentar hacer eso utilizar además si me juega esto es un mazo de mazal lo que significa que hay que tener mucho cuidado porque puedes cubarte carta que no te has para los mazos de mazel son algo mejor algo más muchacho no Lissena madre mía nuestra Lissena no quiero tanta Lissena voy a guardar una Lissena y su evolución porque puede que al ser un mazo de mazel vale hay más opciones de que tenga cartas para transformar el amuleto o para exiliar el amuleto vale pues vamos a convertirse en un osito cariñoso y mono vamos a guardar una evolución vale la evolución la voy a guardar por si me hace una jugada guarra la puedo jugar ya realmente y tenerla de artefacto pero hay que aceptar muchachos me limpia vamos a ver si vamos a hacer eso realmente que vayan a ir bajando estas cosas, tampoco es malo jugamos al doble artefacto por lo típico por si me convierte uno, tengo otro este no lo vamos a jugar, simplemente lo vamos a tener en la mano ya que tenía la doble lisionada, pues aprovecho es bastante buena porque es molesta no puede evolucionar un bicho y tadearla si le muere el bicho vale vale opciones que tenemos, podemos jugar espinaria esto me puede dar una carta así que la vamos a seguir damos una mensaje bastante buena vale, eso nos mata jugamos esto primero esto tiene 5 con silva con silva le puedo pegar de 3 y de 2 realmente lo matare y podría jugar otra carta por ejemplo otro artefacto de estos pero no me quedo sin nada más voy a jugar el otro que valdría 3 jugar esto aquí me hago un poquito de amor le vale 9 puedo jugar el otro artefacto de marioneta y el siguiente turno podemos jugar más dirección de artefacto problema un bicho como ha sido acá así que sería problemático ahora me he curado más ahora me he curado más vale va mucho bien el coger 2 vamos a estar todo en crisis Ahí son nueve Me pongo en quince Son nueve me pongo en quince Ah, pero eso lo puedo matar Vamos a jugar esto Tres y dos Sí, porque lo evoluciono A ver si lo mato Espera más que no tenga otro Otra cosa Vale Si tiene El hechizo El bicho que le da hechizo para el silio Pues me jodo Vale, no tiene nada No tiene esa suerte Si no, no hubiese emocionado Tiene tanta alicina en la mano Hubiera orientado la partida De otra forma Lo hubiera orientado A intentar ganar con Orchis Después de que me hubiera Convertido el segundo Pero hubiera sido más complicado Gracias a tener Estas dos alicinas Y haber jugado En torno a... Me va a convertir uno Tengo otro Vamos a echar otra Vale, otro dracónico Este no creo que sea mazal Pero si es mazal Yo me quedo en mi lisena Os digo ya que este mazo Ganas con lisena A veces Pero no un mazo de lisena No tienes cartas para duplicarte los artefactos No tienes cartas para robar usando los artefactos No, no, tú la llevas Y como un mazo de marioneta Realmente Puede generar Bastantes cargas Puede disminuir las cargas muy rápido Pero puede ganar si lisena perfectamente Simplemente llegando a mesa Sin problema ninguno Con Orchis Es bastante asequible ganar Vale, me va a jugar esto No es la que más presiona Pero este para hacer el zoom más adelante Puedo sacarle más valor Con la evolución Vale, eso significa que puede ser un lingua Puede ser un mazal Simplemente Es muy buena carta Vale, voy a matar eso Voy a trampear ahora También puede haber con el Ramoba Y matarme esto Vale, no hay problema La verdad es que cuando tiene lisena en la mano Y sale el segundo Es hasta bueno La juega un turno antes ¿Un Ramoba o qué? Ha ido por el... Por no Ramoba Sino por eso Vamos por esto Empezamos con este juego Todos los mazos no tienen forma de acabar con el artefacto legendario Si la tienen es porque se techan contra lisena Y se la han metido Pero vamos, que no es lo normal Mazo, por ejemplo El Ram, normal Y corriente No te la suelen matar A menos que También han salido muchas lisena Y diga Pues ya no me pasa más Tal se lo meten Pero aquí no es normal Que todo el mundo se lo teche Esto creo que va a un lingual Me suena a mi que sí ¿Cuántos chisos lleva a este hombre? Lleva 5 chisos Sí, puede ser un lingual perfectamente Tengo que ir aquí, ¿no? Ah, porque esto Son 3 ¿Esto cuánto mete el victoria? Son 6, ¿no? 3 en 3 Tiene aquí daño Ah, vale Esto se mete de 6 Sí, vamos a tener un 3-5 Muy molesto Ah, pues vamos al Paracelsus Viva Me ha habilitado el atal con Orchis Lo que no sé es si voy a conseguir Son 2 Podemos matarle esto Y bajarle ya la vida a 9 Y me quedaría en 3 manás Puedo jugar esto Evolucionarlo No, no puedo evolucionarlo Podría jugar eso También podemos jugar Si va el siguiente turno Lo que pasa es que con los tiros Eso Vamos a matarle el muchacho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto va a bajar en la vida ¿Por qué? De aquí ya sacamos la marioneta que nos hace falta y ya deberíamos matarle Os recuerdo que con Orchis serían 3 y 3 6, 2 de la evolución, 8 Vamos a pillar esto Los marionetas para pegar son 6, una evolución, 8 y una 9 Si no se cura lo mato Este bicho es muy molesto para él porque es un pararrayos ¿Veis? En esta partida he jugado Lysena Pero realmente he visto que no me ha hecho falta Y no la voy a usar Bueno, vamos a contar de nuevo, yo creo que sí Son estas marionetas que se quedan como 1-1 Esta 1-3-3 Pegan de 6, 2 de la evolución, 8 Y una de 7 Yo creo que sí, que era un mazal Pero con mazal quizás Ya, sea lo que sea Se ha acabado Esta es la otra forma de ganar Se puede ganar de la otra forma Incluso teniendo el artefacto Muchas veces vais a ignorar el artefacto, ¿vale? Si veis que es vuestra forma de ganar de Orchis No pongáis el artefacto porque el artefacto es una marioneta a mano Así que depende de la partida del rival Como Lysena es muy buena Como Lysena realmente habéis sacado un bicho Lo habéis evolucionado Habéis traído algo Ah, ya sobrevivió Y él tiene que usar recursos en matarla Ya solo por eso es buena Vamos a echar la última partida Realmente me puedo quedar Lysena Contra Bambico ganar con Lysena lo veo más difícil Pero es cierto que ese artefacto nos va curando Y eso puede darnos turnos y podemos ganarle así Así que como tampoco tenemos una alternativa mejor para ganar la partida Lysena Y eso es nuestro turno 4 Ah, ya No tenemos otra por si no hace Vira la para matar con Lysena O con Rococo lo que quisiéramos Vale, jugamos esto Sí ¿Montraremos forma de matar vidas? Tenemos esta forma de matar vidas Vamos a jugar Si no tuvieramos forma de matar vidas de ninguna forma Puede que me hubiese guardado Vale, eso se lo extendiamos Para que le matara más daño Ahora él jugará algo No sé, Removar Robará Es un mazo, el murciélago gigante es un mazo que sabe muy bien A lo que va Robar Robar Limpiar Robar Limpiar Te tira mucho luego No tiene mal mazo No tiene mal mazo Muy bueno A ver Opciones Opciones que tengo La primera opción Es Trallarse Me queda 4 de vida 4 de vida No me la puede matar algún Removar En principio Y sigue matando a Vira Así es mejor todavía Porque Vira Esto es mejor contra Vira Porque Vira no la mata Necesitaría a Vira Removar Así que Para jugar contra la jugada más poderosa Que es Vira Espero que se quede 6 de vida 4 de vida Siente tu una jugada más pinaria O la otra Lichina Si Digásemos que hiciese falta También voy a matar También tengo una rococo ¿Eh? Si juega Vira Ahora Vale Juega Vira Te la voy a matar Vale Vira me puede matar Para el golpe de billeta Así tenía que usar Vira Removar sí o sí De la otra forma Solo lo mataba con Vira Valtana 4 Solo lo mataba con Vira Perdía Vira Pero era Podía usar cualquier bicho Mira Ahora tiene Vanas Con ese bicho Si te es verdad Que me fastidio Bueno No pasa nada No pasa nada Además Es una jugada muy agresiva Ahora Jugando la escenaria Si evoluciono esto Lo voy a hacer Porque es daño Puede que me limpiara la mesa entera Pero me da igual Al menos le he metido daño Le hemos hecho bastante daño Si ahora me limpia todo Lo bueno es que puedo bajar El artefacto Este es muy barato Y esa curación extra Va a ser muy buena Y también Se queda sin Sulta en evolución Y la simplemente Correcto Pueden matar El goblin Flauros Tenen pinta de Flauros Falta uno Al segundo Al segundo Tres Falta uno Falta uno Pues esto es realmente bueno Porque son bichitos Esto va a ser súper barato Vale Esto lo vamos a convertir Secretaria de vida Lo que no sé Podemos hacer otra cosa Podemos simplemente jugar Matar Así jugar la sustitución Matar Matar O matar Matar Esto valdría 4 Si mato aquí Esto ya valdría 3 Podría jugar 3 Y jugar la sustitución Está muy bien Se queda muy muy bien Además son turnos de marionata Vamos a ir curando Esto más esto O esto Más esto evolucionado O esto evolucionado Más esto Podemos hacer cosas muy guapas Nos vamos a ir curando Dos por turno Que es muy importante No hay que menosprecer Esa curación Y con esta orchip Podemos incluso sacar Más curación Con las marionatas Que vamos a ir sacando Trabajo Si podemos jugar esto Prefiero rococo O muñecas flores O mejor lo usamos luego Para coronavirus O mejor lo usamos Con la marioneta ¿Y qué es eso? ¡Hace en ese lugar! ¡Vamos! ¡Fordo! ¡A la marioneta! ¡Para la marioneta! ¡A la marioneta! ¡A la marioneta! ¡Dalea! ¡Para la marioneta! No hay que olvidar que mirar esto es mucho daño, mucha presión, también va a permitir jugar el artefacto más barato, todo es bueno, vamos a jugar la Orchis con dos marionetas, tenemos muchas opciones, rococo, me limpia, me pega, me falta un marioneta que si no va a ver esto, convertirlo no lo veo mala idea, si juego esto, me pongo 2, 3, me pongo 4, si juego esto lo convierto en un oso, 7 3 de vida 2 se pega de 1 que le echo se va 6, que pina me falta una marioneta me falta una marioneta me he pegado de 3 con una no juego silva, no? bueno, la archi es bastante defensiva me cura un montonazo vamos a jugar la archi el de la izquierda disminuimos más el de este y nos vamos curando un poquito esa curación tiene que eliminar el bicho, eh? mira su vida, está ahora 2-5-6 2-5-6 no puede hacerse tampoco mucho daño porque si no la mato con este bicho que está El Hamelin podemos sacar otra marioneta Si me mata 2 a este le vale 4 Ya podría incluso jugar a Robocon Me voy a cuidar 2 más Yo creo que esta jugada es muy buena Podría jugar directamente esto Y me metí a 3 sin el murciélago de tercero Lo que pasa es que no he contado los tics Pero yo supongo que iba a ir a por unos 10 Hemos jugado bien la forma defensiva No he visto como pasar Esa orchis de la izquierda nos ha dado la victoria Bueno pues este es el mazo de marionetas clásico O como se puede jugar ahora Si ha gustado el vídeo Podéis darle un buen like Podéis suscribiros para que se pueda subir a nuevos vídeos Y mucha suerte en vuestro camino viejaros Adiós